El inmueble que hoy alberga el Museo del Banco de México fue construido de 1903 a 1905 por el arquitecto Teodoro William Emil de Lemos y el ingeniero Gonzalo Garita y Frontera. Fue remodelado y restaurado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y el ingeniero Federico Ramos en el año 1926. Y el día de hoy te lo voy a presentar. El edificio principal del Banco de México es un ejemplo de la corriente estilística del eclecticismo, ya que incluye elementos como las columnas de orden jónico, arcos de medio punto, cornisa, dobelas y las cariátides, un elemento importante de la arquitectura griega. Los elementos constructivos, como los sillares dejando entre calles, nos hablan de un estilo muy usado en el renacimiento italiano. Con la remodelación del edificio se combina el estilo art deco con elementos neoprehispánicos que le confieren identidad única al inmueble. La fachada principal mira hacia la avenida 5 de mayo. El volumen presenta simetría y destaca su cuerpo central, debido a los cuatro monumentales columnas de orden jónico que se elevan del primero al tercer nivel, entre las cuales se abren cinco ventanales que cierran arcos de medio punto. Inspirados en los palacios franceses e italianos, se admiran los muros de la planta baja, resueltos en grandes sillares con juntas rehundidas, aportándole un aspecto sobrio y elegante. Destacan seis lámparas empotradas, así como finos detalles y relieves en la fachada. Cuando el edificio fue adaptado para ser la sede del banco central, se aumentaron los espacios de la fachada principal y se quitaron las cariátides. Sobre este acceso se colocó un conjunto escultórico tallado en cantera por el escultor mexicano Manuel Centurión. También pieza que representa una pareja, hombre y mujer, que alude al trabajo y a la abundancia. Ambos custodian un murete donde se inscribe el nombre del Banco de México. El edificio fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1905 y 20 años después fue acondicionado al estilo Ardeco para albergar al Banco de México. Es más imponente por dentro que por fuera y aunque es la sede de una de las instituciones públicas más útiles para los mexicanos, pocos lo conocen. De ahí que es una gran noticia el que haya abierto sus puertas a todo el público a través de un museo que aborda uno de los temas más universales y difíciles, el dinero. Todo comienza con el vestíbulo, donde un vitral animado da la bienvenida y se convierte en el primer elemento que ve el visitante. Este museo que claramente nació en el siglo XXI ya que utiliza varias herramientas tecnológicas para hacer la experiencia mucho más amena, lo cual se agradece dado que la mayoría de los museos fueron diseñados en otra época y no se han dinamizado. Bajando unas escaleras, por así decirlo, en el sótano se encuentra la bóveda principal del Museo del Banco de México. Es una experiencia inmersiva que hace un recorrido por la historia del dinero, afincada en la confianza y por ello una de las piezas que más me gustó de la colección numismática es una correspondiente a la Orden de Malta, acuñada en 1780, que expresa en una de sus caras, non aes sed fides, cuyo significado es, no es el metal, es la confianza, expresando con esto el principio universal del dinero y la función clave que tienen a su cargo los bancos centrales, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda, lo que solo se puede lograr a través precisamente de la confianza. En la sala del dinero se explica de manera muy didáctica qué es y qué no es el dinero. Hay un lingote real en exhibición y se pueden observar todos los billetes que han sido emitidos por el Banco de México. También se puede explorar todos los elementos de seguridad que tienen los nuevos billetes y es posible ver alguna de las placas en las cuales se imprime el nuevo papel moneda. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí podemos apreciar el magnífico vestíbulo. Como ya dije, aquí podemos apreciar el maravilloso vestíbulo, sumamente elegante. Y aquí les presento el vitral animado, dando la bienvenida y se convierte en el primer elemento que todo visitante ve. Este espacio se corona con un imponente plafón formado por 15 casetones decorados artísticamente. Al final del vestíbulo, de manera perpendicular, un corredor comunica hacia los laterales a diferentes áreas. Mientras que en la parte central inicia una escalera imperial acabada en mármol, con barandales en bronce y herrería estilo renacentista francés, al interior se pueden encontrar patrones de líneas quebradizas y semicirculares, materiales de hierro y acero tales como los que se visualizan en la bóveda principal. Cabe señalar que con el decreto presidencial del 4 de agosto de 1925, se adquirió el edificio ubicado en la esquina de 5 de mayo y eje central Lázaro Cárdenas, anteriormente conocido como La Mutua. Este edificio alojó las operaciones de la empresa de seguros de Mutual Life Insurance Company of the New York, de 1986 a 1922. Posterior a la adquisición del edificio, se llevó a cabo un proyecto de adaptación dirigido por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y el ingeniero Federico Ramos. Este inmueble fue reinaugurado el 12 de octubre de 1927 como sede del Banco de México. A partir de entonces, ha sido no solo un referente importante de la vida económica del país, sino también en la historia de la arquitectura mexicana, pues resulta un ícono del Centro Histórico de la Ciudad de México al convertirse en uno de los ejemplos más destacados del estilo art deco, reflejado en su maravilloso interior. El inmueble fue declarado Monumento Artístico el 4 de mayo de 1987. Aquí les dejo el imponente plafón formado por 15 casetones decorados artísticamente. Como pueden apreciar, existen diversos espejos formando un prisma para poder apreciar mejor este plafón. El vestíbulo del inmueble está integrado por ocho columnas de nueve metros de altura, revestidas de mármol negro de Bélgica en su base y mármol negro con vetas doradas de Portoro, Italia, que llega hasta el capitel de Bronce. Durante 2021 se realizaron trabajos de restauración para regresarlo a su estado original, desmantelando instalaciones y separaciones que formaban oficinas. Se llevaron a cabo trabajos de restauración de elementos arquitectónicos y decorativos en la sala bancaria, el mezanín y las bóvedas. Los invito a que puedan darse una vuelta y conocer uno de los museos más hermosos de la Ciudad de México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más joyas arquitectónicas en la ciudad de Los Palacios. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clic a la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me fijes. Un beso.